¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos de vuelta y continuamos con entrevistas. Habíamos hablado de distintos sectores que han pasado por una situación muy complicada debido al COVID, pero no habíamos hablado de un sector tan importante como el sector taurino, que según se acercan las fiestas de Aranda, pues tiene su representación en Aranda de Duro. Por eso tenemos esta noche con nosotros a Pablo del Río, empresario taurino. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Bueno, vísperas de fiestas de Aranda toca hablar de un sector que, como comentaba, también ha sido muy salpicado por el COVID y con el que no habíamos hablado. Cuéntanos un poquito, haznos balance cómo ha afectado en concreto a vuestra empresa. Bueno, hablo en general y luego en particular. El coronavirus ha afectado de manera completa, llena, en el sector del ocio. Nosotros nos englobamos dentro del sector del ocio, de la cultura y ha sido un año y medio muy, muy duro. El mantener lo que es las tradiciones de la cultura taurina dentro de cada población ha sido la decisión fundamental de que no hubiera dos años de vacío taurino en Aranda y otras muchas empresas lo han hecho en otras muchas plazas. Y creo que la sociedad arandina, que ya estamos en un grado muy alto de vacunación en todos, pues teníamos que hacer el esfuerzo, un esfuerzo amplio por parte de todos, por tratar de dar un espectáculo taurino al nivel de la ciudad. Uno de los temas que tenemos que hablar en esta entrevista, ineludiblemente, es precisamente ese no del pleno municipal a la propuesta que presentabais desde la empresa para los toros. ¿Cómo lo has vivido desde esa otra parte? Hombre, ha sido un poco desconcertante porque a mediados de agosto estaba todo de acuerdo por parte del ayuntamiento porque la propuesta estaba correcta y les parecía razonable que por motivos del coronavirus, como pone en el contrato de causas sobrevenidas, una causa más sobrevenida que el coronavirus, que es una pandemia a nivel mundial, pues entendíamos todos que iba a ser algo que lo entendieran, como se ha hecho en el resto de plazas. El resto de plazas habló a nivel mundial, de España, de Francia, de América, Madrid, Sevilla, Zaragoza, ahora que está saliendo la noticia. Podemos hablar de 20, 30, 100 plazas de toros a nivel nacional e internacional, de Francia también, Nimes, Dax, Mont-de-Marsan, Beziers, en todas han reducido festejos y al final, justo dos días antes de que nos comentaran en el pleno que se iba a efectuar la votación, se emitió un informe por parte de la Secretaría Municipal en el que no nos concedía la feria según la teníamos programada. Nosotros a los tres días presentamos un recurso de reposición que a día de hoy no nos han contestado, estamos incidiendo para resolver todas las dudas por parte ante el Ayuntamiento de que nos contestaran este recurso, que a día de hoy no tenemos contestación, pero nosotros creo nos debemos a la afición taurina de Aranda de Dura y de la Comarca y no podemos realizar el no realizar los festejos taurinos de Aranda según están programados, con los compromisos que habíamos adquirido ya por adelantado y nos debemos a los aficionados taurinos que en mayor o menor medida van a tratar de continuar. Pensemos que las fiestas de Aranda se han reducido en su mayor parte, todo lo que son festejos relacionados con las peñas taurinas se han eliminado, no se permite bajar las bodegas, como todos sabemos, no se va a realizar la bajada a las peñas, o semimos, etcétera, etcétera, muchos festejos de las peñas no se van a realizar y mucha gente de las propias peñas han tomado la decisión de irse de vacaciones, como muchos otros arandinos en vista de que muchas fiestas no se van a realizar en el municipio. Nosotros, por mantener la tradición y mantener el candente en los espectáculos taurinos, pues hemos hecho un esfuerzo, vamos a tratar a ver si hay una voluntad por parte de la gente del pueblo y de la comarca de venir, de disfrutar de los festejos taurinos que creo que hemos montado del mayor nivel que hemos entendido o sabido y vamos, por supuesto, a mantener los festejos taurinos, seguro. ¿En algún momento vos habéis planteado no seguir hacia adelante? Hombre, es duro pensar que se vaya a tramitar un expediente del tipo que sean contra los festejos taurinos cuando el esfuerzo económico que se está haciendo por nuestra parte de cara a montar los festejos taurinos no es correspondido por el grado de festejos que se van a realizar en el municipio, en Aranda de Duero. Se van a reducir, pues hemos podido ver alrededor del 40-45% de los festejos en las fiestas de Aranda, que vamos a tratar de mantener todos el máximo posible, pero tanto los hosteleros como los comerciantes, como el resto de la gente que se queda en las fiestas de Aranda, deben de disfrutar de alguna actividad lo más segura posible. Por supuesto, el protocolo coronavirus es muy grande en la plaza de Aranda y que podamos disfrutar de lo que nos gusta de la fiesta de los toros. Precisamente vamos a hablar de eso, de ese protocolo COVID. ¿En cuánto se ha quedado el aforo y cuáles van a ser las medidas que va a haber en la plaza? El recinto aforo máximo disponible por parte de la Junta de Castilla y León nos permite 3.750 espectadores. Si bien con el protocolo coronavirus únicamente podemos realizar, de acuerdo con la Junta de Castilla y León, seis espectadores seguidos y a cada lado seis espectadores de la unidad conviviente. En caso de que sean dos, exactamente igual va a haber una localidad vacía a cada uno de sus lados. Por tanto, normalmente no vienen seis de una unidad de convivencia, vienen dos o cuatro y entonces vamos a estar muy por debajo del 75%. Estimamos que como mucho vamos a estar entre el 50% y el 60%. Dentro de la propia plaza de toros, aparte de esas localidades vacías a cada uno de los lados de las unidades de convivencia, por supuesto el uso de mascarilla es obligatorio, va a haber gel hidroalcohólico en cada uno de los recintos, la entrada y salida va a ser escalonada, se va a acceder con anterioridad, se van a abrir las puertas dos horas antes para que la gente pueda entrar sin el agobio, sin pensar que va a haber tumulto, entonces vamos a abrir con mayor tiempo y más accesos. La salida también vamos a, por megafonía, vamos a pedir que sea escalonada, según vayan estando más cercanos a los vomitorios, bueno, pues vamos a redoblar el equipo de seguridad para que el escalonamiento sea real y pedimos a toda la gente que tenga ese, por lo menos ese criterio de que respeten un poquito a las personas de seguridad para que, primero, que no haya movimientos de localidades y, segundo, pues ayudarnos entre todos a que el coronavirus no nos afecte. Esa responsabilidad individual de la que tanto se habla últimamente, estamos hablando de dos corridas de toros, de una novilla de amistad sin picadores y de un concurso de recortes. Si te parece, Pablo, comenzamos por el primer día, que será el domingo, día 12. ¿Qué hay preparado para ese día? Pues el Día de la Virgen pensábamos, hemos pensado en qué tipo de espectáculos hacer en el Global de la Feria. En el Global de la Feria queríamos hacer dos tipos de espectáculos completamente distintos, uno turista y otro pensando en los toreros y en los dos mejores carteles posibles que podíamos llegar a conseguir. La ganadería turista por antonomasia es la de Miura, que ha tenido una grandísima acogida por los aficionados. Es una corrida que por las redes sociales se ha podido ver, que es una gran corrida de toros y tres matadores de toros que son acostumbrados, excepto Joaquín Galdós, que debuta con ello y que quiere hacer una apuesta muy fuerte de debutar con los Miura, pues son un espectáculo distinto, que va a llamar muchísimo la atención, primero por el porte de los Miura, que son animales muy grandes de tamaño, sus reacciones son completamente distintas a lo habitual y va a ser un espectáculo que va a llamar la atención. Yo estoy convencido porque Miura es, estamos hablando de una raza propia de más de 170 años de antigüedad y que no ha cambiado a lo largo de estos 170 años. Va a ser un espectáculo, la verdad, de llamar la atención. En las poblaciones de alrededor que hemos tenido contacto con otros aficionados también, ha llamado la atención, ha gustado mucho, que es el debut, pensemos que es el debut de Miura en Aranda, por lo menos de los datos que nosotros tenemos. Y la verdad que tenemos mucha ilusión con ese festejo por eso, porque el estandarte del turismo va a estar en Aranda con la ganadería de Miura. Ese día estará Manuel Escribano, Esaú Fernández y Joaquín Galdós, como nos comentabas. El siguiente festejo taurino está previsto precisamente para el lunes día 13, una novillada mixta sin picadores. Cuéntanos un poquito. Pues es sobre todo el hecho de la presentación en la comarca de un novillero que en los próximos años va a dar que hablar aquí en Aranda, que es Jarocho. Jarocho de Huerta del Rey, un novillero sin picadores que ya ha toreado bastantes festejos sin picadores y que quería estar rodado para su presentación en la zona de su pueblo, claro, de Huerta y de la cabecera de comarca, que es Aranda, por supuesto. Queríamos haberlo hecho con anteriores fechas, pero por la pandemia no ha sido posible y creo que el debut de Jarocho va a ser un acontecimiento al nivel de lo que va a prometer este torero a lo largo de sus próximos años. Le acompaña también una novillera que es Raquel Martín, que es la sorpresa del escalafón actual. Raquel Martín es triunfadora en Arles, en las clases prácticas de Salamanca, de Valencia, o sea, es una chica muy rodada y que va, sobre todo, que va a sorprender. Esa es nuestra visión de lo que hemos podido ver en sus otras actuaciones. Es un año de sorpresas. Es, ahí podemos decir que es el festejo que está escondido y que al aficionado y al no aficionado le va a causar, pues, admiración. Pensamos que son chicos de 17, 16, 17 años, que es el futuro de la fiesta y que por parte de esta empresa tenemos que cuidar al aficionado torino con las grandes corrientes que hay, pero también tenemos que pensar en lo que viene por detrás y hay que cuidar eso al escalafón de abajo, que le acompaña también un rejonador nuevo, Sergio Pérez, de aquí de la zona también y que, pues, que al no poder introducir una corrida de rejones que gusta mucho en Aranda, pues, pues hemos introducido la noviada mixta para, para que puedan ver también un espectáculo de rejoneo. Ajá. Nos vamos al fin de semana siguiente, en este caso será el sábado 18, cuando haya también corrida de toros, cuéntanos. La corrida de toros del día 18 es, si bien el otro era el espectáculo mayor que consideramos que puede ser por el espectáculo torista con la corrida de miura, aquí es el lado opuesto, estos son los triunfadores de la temporada 2021, los tres máximos triunfadores, con una ganadería, en nuestro caso, la nuestra, que es también la triunfadora en Madrid de este año 2021, pues, con Antonio Ferrera, el mayor triunfador de la última temporada continua de 2019 en toda España y en todo internacionalmente también, Antonio Ferrera, la mayor máxima figura del toreo, que es José María Manzanares, que es, no hace falta presentación con él, que es, pues eso, el mayor, el mayor, de mayor nivel torero que hay ahora mismo en la actualidad, y el triunfador absoluto de 2021, con salida a Puerto Grande en Madrid, Emilio de Justo, que está arrasando en todas las plazas por donde viene. Entonces, esperemos que un cartel tan rematado, pues, tenga el atractivo de, y la respuesta de público que, que queremos. Ese día sí tenemos bastantes reservas y bastantes llamadas de teléfono de, de zonas aledañas a Aranda, y ese día, ese fin de semana en concreto, creo que va a ser de gran festividad en toda Aranda. Ahora hablaremos de esas entradas para que la gente, oye, quien esté tomando nota de cuándo quiere ir, lo sepa, pero vamos con el último festejo taurino, en este caso estamos hablando del tercer concurso de recortes, día de Aranda. Bueno, queríamos terminar la feria el domingo, que es siempre un día que, que está un poquito más abandonado de, de los festejos, dando un espectáculo de, de recortes de, de un mayor nivel que los últimos que hemos, se han podido realizar aquí en Aranda, el último fue en 2014, trayendo animales de, de mayor entidad, de mayor capacidad, y los mejores recortadores que hay ahora mismo que ya están reservados para ese domingo día 19. El espectáculo de recortes fue propuesto por, vamos, este cuarto festejo fue propuesto por las peñas de la ciudad, y vamos a procurar que sea, que guste, y que se pueda mantener a lo largo del tiempo este espectáculo de recortes, que por los animales que van a venir y por los recortadores que van a venir, creo que va a gustar de verdad. Sí, ¿no? Todos estos festejos taurinos tendrán lugar a las 6 y cuarto, a las 18-15 horas de la tarde. Cuéntanos un poquito las entradas. Pues este año hemos hecho, pensando también en la situación de coronavirus, de, de situación de empleo, pues hemos hecho un esfuerzo también por nuestra parte, hemos bajado los, los abonos desde los 120 euros a 80 euros, hemos tratado a los niños, como siempre, pues de una manera especial, por la que los padres se puedan permitir el acercarse con toda la familia, todos los niños llevan un descuento del 50% en todas las entradas, pues es la manera de que las familias puedan y se puedan permitir el acudir a la plaza, pues entre abonos desde 80 euros hasta festejos, que los niños pueden ir, pues desde 19 euros, desde 6 euros a los espectáculos, pues creo que es muy, muy atractivo. Aparte luego los dos espectáculos de, de la noviada sin picadores, como el espectáculo de recortes, los niños pueden entrar desde 6 euros, que es una entrada completamente accesible para las familias, y la entrada general en 12 euros, o sea que, lo que estamos tratando es, este año es de cubrir los gastos, si pudiera ser, y tratar de que la actividad taurina se mantenga en Aranda y en toda su comarca, para fomentar la tradición y que haya continuidad a lo largo de los años. ¿A partir de cuándo se van a poder comprar las entradas y los...? Ya están a la venta, ya están a la venta, hay el mantenimiento, a través de las peñas se ha mantenido la continuidad en la compra de las entradas, desde esta semana ya se han empezado a comprar las entradas sueltas, y estamos, bueno, a la expectativa, las taquillas de la plaza, también hemos incorporado por protocolo coronavirus la compra de entradas por internet, en Vacantix, y a través de los teléfonos, las reservas de los teléfonos, hemos habilitado una tercera taquilla este año para las reservas de teléfono y las compras por internet, para evitar colas innecesarias y que no haya esa acumulación de personas en taquilla, pues, para procurar evitar todos el miedo al famoso coronavirus. Y recordamos también esa posibilidad de poder acceder desde dos horas antes, ¿no? Exacto. Para que no se, pues, formen colas y situaciones que desde luego hay que evitar. Tenemos una grandísima ventaja en Aranda, que es una plaza de normativa muy reciente y es muy amplia de espacios. Es un recinto que es cubierto, pero como bien saben, salvo que llueva, va a estar toda la cubierta abierta, los ventanales están abiertos, o sea que la circulación de aire es absolutamente... hay corrientes de aire que permitan la circulación del aire necesaria para evitar la acumulación de coronavirus. Y los espacios de la plaza, que son, pues, muy, muy amplios, que fomentan y nos dan la tranquilidad de que no haya contactos innecesarios. Pues, presentado el cartel de estos festejos taurinos aquí en Televisión Aranda, para toda la gente que, oye, hay un poco despistado, pues sí va a haber estos cuatro festejos que hemos estado comentando. Pablo, cualquier cosita que quieras añadir. Es muy importante que hay mucha duda o mucha polémica entre la gente que compra, coge entradas o que nos pregunta. La merienda, se puede hacer la merienda, vamos a merienda. Claro. Que la Junta de Castilla y León lo tiene autorizado, así como la bebida. Fumar en recintos públicos no se puede fumar, por tanto no es factible fumar, pero la comida de la merienda famosa que celebramos todos aquí en Aranda. Claro, en el descanso, hombre. Se puede mantener y la bebida exactamente igual. O sea que las tradiciones todas se mantienen. La Junta de Castilla y León desde el mes de junio lo ha permitido, lo ha permitido en Burgos, lo ha permitido en Zamora, en Valladolid, etcétera, etcétera. Y por supuesto en Aranda también la merienda, se puede llevar todo lo que se quiera de merienda a los toros y la bebida exactamente igual. Ah, pues mira, oye, eso sí que es cierto que se me había pasado preguntarlo, pero es una cosa muy importante también de los festejos taurinos. Pablo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, es un placer, muchos éxitos. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.